EUROTRUX simulador Ok, Eurotruck simulador A ver, vamos a poner Misanjuel, masculino Ok, soy masculino no femenino. Vale. Ok, vamos a ver un poco aquí. Ahí está, está bien. Vamos a camión. El color azul, ok. Lo ponemos acá. Luego la represa, la represa lo ponemos a... Se me hace. Entonces vamos a ver... Perú... Perú... Team. Perú team, nada más. Me marcamos esto. Perfecto. Creado. Ok, listo. Trek Simulator. Eurotruck Simulator. Vamos a ver... Yo lo hago con paz. Vale. Francia, España... Reino Unido... Noruega... Vamos a poner Noruega, ok. Quieren el tutorial? No gracias, yo conozco el juego. El Eurotruck... Y Américatruck... Son los mismos, ok chicos. Bueno, una entrega... Octo... Aceite... De motor... Ok. Un aceite de motor de Eurotruck Simulator. Bueno, está aquí el Eurotruck Simulator. Bueno... Un gran gráfico, eh. Ok. Ok. Ok, ya conozco todo esto. Ok. Todavía lo conozco. Vamos a entrar. Vamos a hacer una pequeña prueba, no más. Bueno, ahí está el Eurotruck Simulator. Bueno, ahí voy a mostrar algunos trucos. Bueno, como quitar el tráfico. Y también... Otro sabía... De los cansancios. Si lo ves los cansancios... Ya... Ahí se van a desaparecer. Ok. Opciones... Sabemos sobre los gráficos... Perfecto. Acá está. Vamos a aplicar... Ahí está, perfecto. Damos que sí, chicos. Ahí está. Increíble. Ya. Ahora vamos a quitar esa jugabilidad del... Ya tú sabes ya. De todo esto. Eh... Infracción de tráfico y simular... Cansancia. Vamos aquí. Perfecto. Ponemos aquí. Uh, perfecta. Es mi favorita. Ya. Vamos a hacer... Este viaje. Algunos pedidos. Ok. Lunes 10 de la mañana. Entrega actual. Aceite de motor. Óseo. Oslo. Oslo. Oslo 386. Ok. Es lo mismo. Bueno, vamos a hacer pequeños viajes, eh. Aquí estamos. El Eurotruck. Bueno. Pongo un poco triste. No más. Bueno. Que pa' descanse a mi tía. No más. Mi tía Julia. Bueno. Estoy un poco triste. Bueno. Un poquito. Pero... Ya estoy bien. Mejorando. Gracias a Dios. Bueno. Ahí está. Este es el Eurotruck. Mira. Es la primera vez que voy a jugar. No es la primera vez. Muchas, muchas veces. Pero ya está aquí en el canal. Ahí está en el juego, en el canal. El Eurotruck simulador. Perfecto. Vamos a girar a la izquierda. Con cuidado. Bueno. Ahí está. Perfecto. Aquí está. Vamos a voltear con cuidado. Perfecto. Vamos caminando no más. Bueno. Caminando. Vamos yendo ya. Ok. Poco. Cuatro metros. Bueno. Tres kilómetros. Creo. Vamos a girar con cuidado. Vamos a girar con cuidado. Ahí está el Eurotruck simulador. Juego de camiones. Un buen juego de verdad. Claro, lo voy a recomendar. Estos son los inicios de Eurotruck. Perfecto. Vamos aquí. Reserva. Vale. Ok. Vamos a ver. En que reserva están. Vale. Ok. Vamos a ver. Vamos a ir de frente. No más. Vamos a un poquito a la izquierda. Vamos a seguir de frente. No más. Vamos a un poquito más. Un poquito. Eh. Eh. Donde está. Vamos a girar con cuidado. Con cuidado vamos a girar. que hemos llegado hemos llegado esta es vamos a con cuidado aquí era ok, tengo una idea espera espera, espera esto es como modo de ser de un pequeño reverso ok, vamos un poquito más adelante es un buen juego, de verdad el Eurotrop bueno, el American Flood está ahí ah, vamos a ir frente, espera, espera, espera espera, 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 espera espera, 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 espera me estoy malogrando, creo va bueno, no importa, vamos un poquito más atrás no queremos chocar con nada ay vamos por las costas espera, 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 espera espera, espera ya sé cómo hacerlo, chicos ya sé cómo hacerlo vamos a poner atrás con cuidado espera, espera 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 ya sé ya sé me va a complicar de reversa pero mira vamos a hacer con práctica, eh uuuu así así, así, así vamos un poquito más ahí está, ahí está, ahí está espera, espera, espera perfecto vamos a girar a la derecha vamos a girar a la derecha perfecto con cuidado, espera, espera un poco de frente un poco de frente, no más perfecto, un poquito más, 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 más bueno, ahí un poco, mmm, ya sé, vamos a retroceder con cuidado ya hay, 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 eso ya, ahí, hay, ahí, ahí, eso ahí está, poquito, 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 poquito eso, eso es, la tensión con cuidado, moto, la tensión con cuidado ya ahora bueno, bueno, ya lo hice así vamos a seguir retrocediendo ok, vamos a seguir de frente un poco, poco, poco más atrás así, así, así bien, 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 bien vamos, vamos, se puede, se puede si se puede perfecto ya, vamos a retroceder, retroceder, retroceder ya, ahora vamos al frente un poco más de frente, creo más, más de frente ahí, ahí, ahí vamos a girar, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, sigue, sigue, sigue ahí está si podemos, si podemos, si podemos chicos, si podemos, eso, 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 eso primer remolque, bueno, reversa ok, un poquito más adelante perfecto, perfecto, perfecto no, 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 un poquito más a ver, por acá creo frente, ahí está, a la izquierda ahora ahí un poco más bueno, espera, 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 espera un poco sigue, 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 sigue ya ahí me choca, eh bueno, esta parte, ya así, así está uy ojalá que no me, ojalá que no hicieron daños ojalá que no haya daños perfecto ahora no hay daños, gracias a Dios un poco más aquí un poquito más acá ahí está bien un poquito más aquí un poquito más aquí y ahora un poquito más allá ahora sí, retrocedemos con cuidado ahí está ahí está ahí está ahí está sigue, sigue, sigue tiramos con cuidado primera reversa si podemos ya ahora un poquito más adelante por ahí para un poquito más allá así creo un poquito ahora izquierda, derecha ya ya ahora sí vamos con cuidado ya está ya está fuera ya bueno ok vamos a girar un poquito ahí está ahí está lo logramos lo logramos no importa se ve un poco revés revés aquí pero hemos logrado vamos bien chicos vamos bien vamos bien vamos bien nada mal perfecto perfecto este sería la cabaña creo esta es mi oficina mi empresa vale gracias ok vamos a ver buenísimo ahora vamos a seguir haciendo algunas entregas chicos vamos por poco vamos por poco vamos por poco vamos por poco sale con todo chicos de la primera eso es algunos primeros entregas de euro trox simulador ya está ya está dentro ya está ya empezamos el juego vamos a iniciar el arranque perfecto vamos poco a poco vamos poco a poco el camión a ver carbón activado ok las habilidades las mejores habilidades de americano bueno american digo el euro trox se tiene un correo nuevo ok tengo un correo nuevo vamos a iniciar el viaje vamos es cortito esto nomás espera espera paramos 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 pues acaso viene auto por acá no viene uy me equivoqué el otro ahora te me voy a la derecha perfecto vamos a la reversa ok la reversa sería por acá ok esto va a estar difícil pero vamos a intentar ok ya sé ya tengo una idea yo tengo una idea vamos a girar por acá con cuidado por fin vamos espérense ahí está ahí está ahí está sigue 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 con cuidadísimo cuidado chicos porque no queremos chocar con nada ya 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 ahí llega atrás perfecto con cuidadísimo con cuidado chicos bien 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 con cuidado con cuidado vamos eso con cuidado ya está lo logramos lo hicimos muy bien nada mal un correo a ver el banco dicen somos oficiales también ok gracias por su saludo ok no necesitamos tener banco eso vamos a tener un poco viajes acá en el 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 Arbilla Muy bien Vamos allá Ok Vamos en cuanto Una obra con 34 Bien Gavilla Oslo Con Tstor Ok vamos allá Con mucho cuidado No queremos chocar con nada Algunas diferencias Del De EuroTroll Bueno Algunas diferencias Del camión ese Perfecto Esta vez por aquí Si viene pasar algún camión Bueno No hay nada Bueno no hay nada Acá hay un camión por atrás Para Uh acá hay un poli Eso es Vamos con todo chicos Vamos a mirar aquí No hay nadie Vamos No hay nadie Pues es la moscas Bien vamos con todo chicos Bien vamos con todo chicos Muy bien vamos con todo dale Buenos gráficos de EuroTroll Bueno a veces mi computadora no es tan gamer que digamos Pero vamos a darle con todo A dale A dale A dale A dale Si se pregunta ¿Qué le pasó con el American Truck? Que le aburriste No le aburriste a jugar Ja ja No Si quiere te voy a mostrar el American Truck Si quiere Vamos allá Uh vamos bien Perfecto Vamos a girar a la derecha con cuidado No tenemos que chocar con nada Bueno todo ok Nuevo correo Ok A ver si tiene un gran Nuevo correo Perfecto Vamos allá Nos falta una hora con dos Perfecto Ya estamos allá Un gran viaje De el EuroTroll Simulator Que está aquí en el canal Ha llegado a ver otro Simulator Que les prometí Del juego que estaba jugando Del American Truck Los mejores juegos simulaciones En Vamos con todo chicos Buen viaje Está haciendo buenos viajes Del EuroTroll Simulator Chicos Miren Miren Este Miren Este Gran Túnel Eh 30 Minutos Muy rápido Eh Suena igual Como La American Truck Perfecto Con No Tener mucho Cuidado Ok Voy a girar A la derecha Esas rutas Vamos a recordar El American Este Vamos a buscar Acá por atrás Atrás Hay un carro No hay nada No hay nada Vamos Vamos a darle control Con cuidado Vamos a tratar Uy Hay un carro Bueno No hay nada Perfecto Ya estamos llegando El Destino Estamos llegando Ya estamos llegando Ya estamos llegando Vamos a girar Con cuidado Con cuidado Por acá Creo Bien Vamos Vamos a girar A la izquierda Con cuidado A la izquierda Perdón Ya hemos llegado Uy Aguanta Llegamos Ahora vamos Por acá Con cuidado Con cuidadísimo Ok Vamos a seguir Frente Ok Vamos a dar Una vuelta Ahí está Ahí está Así tiene que ser Un poquito más Por aquí creo Vamos adelante Adelante A la derecha Perfecto Vamos a retroceder Vamos Vamos con todo Ah no 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 Estamos haciendo mal Estamos haciendo mal Estamos haciendo Estamos haciendo Muy mal Acá Retrocede Retrocede Ya 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 Espera 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 Izquierda Ahí está Izquierda No Muy difícil No No Muy difícil Ok Ok No 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 Espera 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 Esto me va a costar Ah Listo Ya estamos Retrocediendo Con cuidado Pero 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 ¿Por qué Tienes que Tienes que Tienes Ya Ok Perfecto Bueno chicos Vamos a Vamos a terminar Ahí Bueno chicos Vamos a terminar Ya Ahí Del El 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 video Es que Mañana Me tengo Que Mañana Tengo que irme A un velorio De mi tía Mi tía Abuela Que para descanse No quiero No quiero Así Incomodarla Pero mañana Me tengo que irme A un velorio Decidí No voy a hacer Ni un video Ni un Tampoco No No voy a tomar Nada de foto Es una falta De respeto También Mañana Chicos Mañana Me tengo Que irme Al velorio A despedir Porque mi tía Abuela Juana Que para descanse Es una buena Persona No voy a hablar Más de tema Pero Descansa en paz Tía Juana Descansa en paz Estar al lado Conjunto con el señor Jesucristo Yo me sentí Un dolor Muy fuerte Un dolor De tristeza A perder A un ser querido A una ser No es ser querido A una ser querida Que lo amaba Mucho Desde pequeño Bueno Vamos a terminar De una vez Acá el video Vamos a hacerlo Rapidísimo No quiero No quiero terminar Así Mal Vamos con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Este Este me va a complicar Mucho Ahí está Bueno Estoy hablando Por seriedad Porque yo Seriedad Nomás Chicos Y bueno Saludos para todos Gracias Por ver el video Y bueno Si quieren Darme una Pésame Bueno Lo agradezco Mucho Ok Mi tía Ya está Un lugar Muy mejor Que Bueno Está Un lugar Muy mejor Al lado De De Diosito Bueno Ya vamos a terminar Ya Mira Mira Ya Mira Ya estamos Aquí Perfecto Con cuidado Porque no queremos Chocar con nada No queremos Con nada Así Perfecto Vamos a Un poquito Más Retoceder Perfecto Con cuidado Vamos a seguir Adelante Que Bueno Que pase Todo esto Ok Chicos Chicos Bueno En el próximo video Yo voy a En el próximo video Voy a hacer un video De mi primer dosis De vacunación Ok Si si Mi primer dosis De vacunación Bueno Creo me va Creo me va a dar Un poco Mierdito No No tan mierdito Un poco Aufobia Bueno Aufobia Me da poco Miedo De las abujas Pero Yo voy a Yo soy un hombre Chicos Yo soy un hombre Y bueno Perfecto Vamos a Adelantar Un poco Un poco Más Perfecto Vamos 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 Con todo 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 Este juego Se llama Eurotroth Si Eh Eurotroth Si Y dice bien Cuidado No quiero machucar Con nada Espera 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 Es Es Difícil Si Es Difícil Hacer Esta En Reverse Ok Con todo Con todo Ya Falta Poco Falta Poco Falta Poco Poco Ayer Aunque Ha Chocado Bueno Un poquito Más Adelante Perfecto Vamos A girar Por Aquí Vamos Respetamos todo de la distancia. No, fue nada malo. No todos ganan. Pero muchas fuerzas, si. No, no, no. El video se va a durar poco. No, un poco, así. Para durar muchísimo. Bueno, no se me complica, pero no me complica hacer esto. Vamos a retroceder con cuidado. Uh, casi te chocamos. Ya. Ya. Ahora, vamos a ver. Sigue frente. Perfecto. Bueno. No. 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 Un poquito más. No. 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 Nos vemos en el próximo video de mi primera dosis de la vacuna, de mi vacuna, mi primera dosis contra el COVID-19, ¿ok? Saludos para todos, un abrazo para todos, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.